En resumen, ¿cómo vamos? Esta semana se publicó la inversión fija bruta de noviembre. Disminuyó 4.1% respecto a noviembre de 2016. Dentro de esta, la construcción decreció 6.5% anual. El índice de confianza del consumidor de enero creció 23% respecto a enero del año pasado y disminuyó 3.1% respecto al mes previo. El indicador del consumo privado en el mercado interior creció 2.9% en su comparación anual durante noviembre. El consumo de bienes y servicios nacionales creció 2.4% anual y el consumo de bienes importados creció 8.1%. La inflación al consumidor durante enero fue 5.55% anual y la del productor fue 3.38%. Banco de México elevó su tasa de interés en 25 puntos base, de 7.25% a 7.5%. Finalmente, la actividad industrial de diciembre creció 0.1% respecto a diciembre de 2016. La minería decreció 7.6% anual.